Bueno, 19 de septiembre que fue instituido desde el año 2009 como el Día Nacional del Chamamé porque la desaparición del Taita al año siguiente, en el año 1975, ya era una ley provincial pero luego se convolvió a nivel nacional y bueno, ese fue otro logro que se consiguió con relación a un reconocimiento nada más que yo creo que el pueblo, la figura del Taita lo ameritaba totalmente por el hecho de que le ha dado tanta identidad a este pueblo. Bueno, chamameseros, amigos, instituciones, todos hoy hacen alusión al Taita como usted dice y bueno, seguramente van a estar presentes aquí hoy. Sí, sí, pero bueno, la idea a lo largo de estos más de 40 años ha sido siempre rendirle un culto a nuestros chamameseros que son los que hacen realmente que esta cultura exista. No tanto centrado sobre la figura de Cocomarola, lógicamente que la figura de él es lo que aglutina, lo que reúne, lo que convoca, pero el homenaje está dirigido a todos los chamameseros porque este es su día y el día que elegimos para homenajearlos. Y todo esto que se hace con muchísimo sacrificio, con mucho esfuerzo personal, queremos decirle que bueno, hace unos años tenemos la posibilidad de que por ahí algunas instituciones se hayan solidarizado, digamos, y también un aporte que se hace que nos permite de que si bien es cierto que esto es absolutamente gratuito para el público, no lo es para los artistas. Bueno, ¿te gusta el chamamé? Sí, me gusta el chamamé. Bueno, ¿sabés que hoy es el día el chamamé? Ah, no, eso no sabía. ¿Oye? Sí, hoy es el día el chamamé. ¿Te hicieron escuchar? ¿Cómo escuchaste el chamamé por primera vez? No, yo soy de Buenos Aires y vine acá corriente hace poco y me hicieron escuchar. ¿Te gustó? Sí, ¿sabés? ¿Sabés la canción igual de alguna?